Esto sube Espera, espera Con distorsión no paus Ahí voy No, te quedas en el mi Ok, la Son las mañanitas Que cantaba El rey David Esa fue Por ser Tu cumpleaños Te las Cantamos A ti Despier 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 Despierta Alguien Despierta Mira Que ya amaneció Y a Los Pajas Pajas Un Dos Ok, voy Un, dos Dejame El Pajas Espere Pajas Me 1, 2, 3, 4 Sí, primero la recitadito Ahí digo ¿Por qué no se me hace así? Ok, vamos, vamos, vamos No, Pau ¡Pensé a tu lado! ¡Pensé a tu lado! Tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, alguien despierta Mira que amanecita Ya los par... Uy, me está haciendo muy bien Pajarillos cantan la luna... ¿Qué sigue? Mi ¡Bravo! Las mañanitas se lograron Las mañan... Wait, like, fuera de broma That's a big accomplishment for me Las mañanitas are a thing Like, quiero aplausos, gracias Hoy cumplo veintidós Dice Roberto A ver, Roberto, vamos Te voy a creer Si estás diciendo mentiras, espero que te duela Solo porque cumples veintidós Yo también Espero que te duela y sientas una culpa Le dije mentiras Y me dedicó las mañanitas Y le echó muchas ganas Chiquito, espérame Si quieres vamos a empezar en esta cuerda Para que no sea... Y de que más arriba No, no, no O sea, en esta cuerda para que no sea tanto El power cord son estas dos Ajá Ay, no, 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 no Espera, espera, espera Aquí y es de aquí Es que ya se soltó la de allá Mi cuerpo no responde Espera Ay, ay, ay Espera, graba eso para una canción Se escucha como... A ver, ¿qué es? Ah, no, es así Siento que es de que... Como que muy 2000 es rock mexicano De que... Siento que vas a romper una cuerda A ver, toca la otra A ver, regresa Y ahora... I'm writing a song in front of you Are you kidding me? A ver, y... Yo estoy toda esta esa Andale, ponlo Ponlo otra vez Voy a bloquear... No, nada más Ah, ok Yo voy a bloquear las cordas Que no estás usando There we go Algo pasó Algo pasó Ahí voy Oigan Ayer corté el clip De lo que hice Porque me gustó Gracias Hasta... Ey, nada más que decir algo Hasta no saliendo a tocar el instrumento Sacó oro Esto va a caer Esta cuerda Así Ahí va Tú me pusiste ahí Son... No están pegadas Debe ser acá No Debe estar pegadas ¿Qué acordes de este? ¿Qué acordes de este? ¿Qué acordes de este? No es una acordes de mañana Y bueno, estás agregando notas No te la truenes No te la truenes No te la truenes Ok, bueno Intentamos We tried We tried Teaching her a power chord Mira Hay un play de mañanitas ¿Dónde? ¿Dónde estamos aquí? ¿Esto no es lo que tiene que ser? No te la truenes Y te la truenes Y te la truenes Mucho de mi padre Paaam Paaam Tuca paaam 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 Esperate Paaam Paaam Mira Mira Ahí está Paaam 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 Mira Paaam No Pero todo el acorde No Fun fact You want to know something This is how we write Yeah I take it like Paaam And then he's like Paaam And then it's Paaam And she's like What? And then Paaam 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 And then he has to play it And it's really frustrating It's better with the piano Yeah Mi mici mici Me You're meant to meet ¿Y la púa? Así nos despedimos My head hurts guys But Para 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 Gracias por acompañarme Ya se termina así chicos ¿Qué más caren que guato? La guitarra I learned how to play Happy Birthday This was a very big accomplishment For me And Thank you for Being with me While I learned This incredible skill It's really astonishing How much you can grow In such a short amount of time 40 minutes And I can play Las mañanitas And I can Kind of Very kind of Play Choke I can do A really good Danny Imitation And I have now learned That I will never Ever play the guitar And I'm okay with that We're all okay with that Muchas gracias Muchas gracias por acompañarme Chicos Muchas gracias a las 1500 personas Que se acabaron a ver Este live No lo puedo creer Um Nos dimos cuenta Que la guitarra No es mi cosa Pero está bien Porque aprendí A tocar las mañanitas Se las dediqué a Roberto Felicidades nuevamente Y Aquí la vamos a dejar Muchas gracias A little heart Queremos Nos queremos Mucho Nos queremos Mucho Hasta la próxima Hasta la próxima Nos vemos Feliz paude Bye Bye